De inmediato con nuestro primer invitado, Ricardo Pinedo, exsecretario del expresidente Alan García, está con nosotros. Él ha sido también una persona que permanentemente ha trabajado en la alta dirigencia del partido de la estrella y por supuesto su punto de vista será muy interesante a propósito de lo que hemos conocido el día de hoy. Ricardo, como siempre, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Buenas noches y buenas noches a todos los amigos que nos ven. Me gustaría empezar escuchando los descargos que hiciera más temprano el ex ministro de Salud, Hernán Garrido Leca. Él ha dicho que lo que están diciendo, digamos, es una suerte de patraña, se está defendiendo, que aquí no hay, digamos, un argumento que pueda vincularlo con ningún tipo de negociación irregular con la fiscal. Pero mejor escuchemos parte de sus declaraciones y empezamos la entrevista. Lo que entiendo es que nada, ¿no? Me dicen, la verdad que no había nadie, eso es una actitud cobarde. Todo el país sabe, yo estoy fuera del país, han podido esperar a que yo esté ahí, pero han ido a romper la puerta de la casa, a molestar a los vecinos. Y yo entiendo hasta ahora que nada. Bueno, si lo que tienen ha encontrado algo, me ha encantado que lo muestre a la opinión pública. Si no han encontrado nada, no han encontrado nada, espero pidan disculpas. De acuerdo, esto de acuerdo a la información del testimonio del asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva. Ustedes saben que hoy por hoy Villanueva es colaborador eficaz y está revelando información al equipo especial. De acuerdo a su testimonio, el ex dirigente aprista y abogado Gauillon presionaron, o sea, es decir, Garrido Leca y el señor Gauillon, ¿es Guayón o Gauillon? No lo conozco el señor, no sé cómo se pronuncia la opinión. De acuerdo, Ricardo, presionaron o habrían presionado al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Geri, para sancionar administrativamente al coordinador del grupo Lavallato. Esa es la hipótesis fiscal. Ahora, vamos a escuchar otro fragmento de la entrevista que concedió el ex ministro aprista, en este caso relacionada al papel que desempeñó la Junta Nacional de Justicia en la designación de Patricia Benavides, porque otro de los hilos, otra de las aristas de esta investigación, tendría que ver con el modo en que el señor Garrido Leca y demás habrían influido en la designación de Patricia Benavides, no sólo como fiscal suprema, sino como fiscal de la nación. ¿Ustedes creen que una persona o que yo soy capaz de influenciar en siete magistrados con un currículo intachable de la Junta Nacional de Justicia, que por unanimidad nombraron fiscal suprema a la doctora Benavides? Uno. Dos. Si eso fuese cierto, un hipotético y negado que fuese cierto, tengo que concluir y le exijo al fiscal de la nación, al señor Villena, al doctor Villena, que se pronuncie, porque lo que están diciendo es que los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia son también parte de la organización criminal. De acuerdo, ya habíamos presentado a nuestro primer invitado, Ricardo Pinedo está con nosotros, muy buenas noches. ¿Cuáles son sus primeras impresiones sobre lo ocurrido y esto que se dice de alguna manera habría sido una interferencia de algunos líderes o dirigentes, personas cercanas al partido aprista para de alguna manera encarpetar las investigaciones del caso Lavallato? Bueno, Mávila, yo debo empezar diciendo que estoy contrariado con Hernán. Le he escrito en la mañana, lo espero ver mañana en el aeropuerto, porque sabíamos de él que era un economista muy prestigioso, egresado de la del Pacífico, con estudios en Harvard, con estudios en la escuela de gobierno John F. Kennedy, escritor, etc. Pero yo no sabía y nadie en el partido sabía que él tenía un poder persuasivo tan potente que podía convencer a siete magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Lo está diciendo en tono irónico, Ricardo. Estamos disgustados porque no sabíamos esa capacidad de él, porque hoy día la tesis, Mávila, es que el señor Hernán Garrido, leca economista, ha convencido a siete jurisconsultos de la Junta Nacional de Justicia para hacer la fiscal suprema a la doctora Patricia Benavides, y no solamente eso. Es un poder convencimiento muy grande porque también convenció a la Junta de Fiscales para que voten por unanimidad. Entonces estamos muy amargos con él porque él nunca nos habló de esas competencias. Claro, pero usted me está respondiendo de manera irónica, porque esto quiere decir que no conocían el talento del señor Garrido Letta. No sabíamos, sí. No lo conocían. Es un poder y es un talento convencer a siete juristas. Ahora, hay que destacar que el 8 de abril, el equipo especial de fiscales del caso Lava Yato, 8 de abril, recuerde bien la fecha, formalizó una investigación preparatoria contra Luis Alba Castro, Mauricio Mulder, Jorge del Castillo, Hernán Garrido Leca, Mercedes Cabanillas, Javier Velázquez Césquen, César Sumaeta, Luciana León, Franklin Santiago Chávez, Luis Gasco Bravo, por la presunta comisión de delito de asociación ilícita para delinquir y delito de lavado de activos relacionados al caso Odebrecht. Estamos de acuerdo en eso. Es un hecho factual. Por lo tanto, interés en interferir en las investigaciones podría tener. No lo podemos descartar. Nada se puede descartar, pero déjeme decirle algo, Mávila. Hace cuatro años que yo la conozco a usted. Y por estos temas. Y hace cuatro años venimos hablando que no se debe creer a pie juntillas lo que dice un colaborador eficaz, que en realidad es un delincuente que aspira a canjear su delito por su libertad. ¿No es cierto? Hace cuatro años venimos hablando de eso. Y hoy día parece que hemos llegado al túnel del tiempo y está hoy sentado frente a Mávila Huertas de 2017, donde hace 22 días estamos con el San Benito Villanueva Dice. Villanueva Dice. Se allanan casas. Mire, la inteligencia de Jarvis Colchado. Gran mayoría de gente, y sobre todo los de inteligencia, deben saber que el señor Hernán Garrido Leca no vive en la playa Santa María. Vive en una casa en San Isidro, en un departamento. Pero han ido a la casa de Santa María y habrán encontrado lechuzas, búhos, no sé. Han roto una puerta. El éxito de la jornada es la rotura de una puerta. Es cierto, Ricardo. Es la rotura de una puerta. Un departamento de los colaboradores eficazes. Así es, pero sigue repitiéndose el guión. Pero usted sabe... ¿Me permite, por favor, hacer una aclaración? Usted sabe que un colaborador eficaz puede ofrecer información, pero que es la fiscalía la que sopesa la información otorgada por este colaborador y que un allanamiento no puede proceder si no tiene una decisión judicial que lo ampare. ¿Estamos claros? Y un fiscal que motiva eso, ¿no? Correcto, pero finalmente pasa por el Poder Judicial. Si el Poder Judicial dice, bueno, tu expediente no está completo, no se justifica el allanamiento, no. Entonces, no vayamos al atajo de decir que es porque habrá Día Nueva que se allana una casa. Es que no es atajo. Yo le voy a los hechos. ¿Algo demostró Atala? Usted sabe si se corroboró. Esa palabra que olvidamos mucho, porque el colaborador eficaz puede decir, Mavi La Huerta, a la salida del canal, vende pasta básica de cocaína. Lo puedo decir yo, y tendré cámaras, y tendré fotos, y entrevistas, y los canales algunos me ayudarán a volantear eso. Pero luego viene la corroboración, ¿no es cierto? Correcto. Le pregunto a usted, que hace cuatro años lo conozco por los mismos temas, ¿algo corroboró Atala? No estamos hablando de Atala hoy, hablemos del caso que nos compite. Es que yo sí hablo de él. ¿Sabe por qué, Mavila? ¿Sabe por qué? Porque es el mismo guión y son los mismos actores, Mavila. A ver, permítame. Estamos ante un hecho, o usted va a negar que el pasado 8 de abril... ¿Y usted va a negar que este papel de los colaboradores, y la manipulación de los colaboradores eficaces, ha dado resultado en la investigación de la Bahía con el Perú? Bueno, para usted no, para mí sí, son opiniones. Ah, son opiniones, y usted me invita para que yo exprese la mía, y yo respeto la suya. Pero le pregunto para ellos, interesa vía. Ahora, permítame, permítame contarle el resto de la historia. Su historia. La señora, no, no es mi historia, es en base a lo que está publicado. Pero es que no me deje expresar la mía. Está bien, pero usted se está abriendo. Hay una cosa que entender, creo yo. Le permito que me deje hablar, porque fue mi invitado. Siempre le he dado alguna para acá. Por eso le digo. Hay un gran sector de peruanos que ese guión ya lo conocemos, y resultados están ahí. Le vuelvo a preguntar, los colaboradores... Estamos, hace un mes, con que Villanueva dice... ¿Y? Claro, pero, a ver... De un día a otro, el arbolito de la red criminal ha crecido. Mañana puede seguir creciendo. Entiendo. Y usted continúa con la ironía, pero permítame, por favor... No es ironía, es un hecho. El arbolito ha crecido o no? Señor Pinedo, no caigamos, no caigamos en desviar... Es que yo no tengo que seguir el camino que usted me propone, Mariela. Con todo respeto. Perdóneme, pero yo tengo todo el derecho... Los hechos son los que han sucedido hoy. A ver, mire, primero era que la fiscal había intervenido para... No me atribuya a mí información que sale en los medios y que proporciona la propia fiscalía. Disculpe, pero yo dudo mucho de los medios. ¿Quiere que decir? ¿Quiere que le diga algo? Dudo mucho, porque lo he vivido en carne propia. Y puede dudar de quien sea. Y puede dudar del fiscal Domingo Pérez y de barba. Es la noticia de cada canal. Es la noticia de cada canal. Así es, así es. Va a estar acá. Por más que los medios se hayan dicho misteriosamente se fue España, no conocen la vida de Hernán Garrido. Hernán Garrido... Pero con usted lo que está diciendo es que es el inocente de todo aquello que se puede sospechar. Yo no he dicho que es inocente. Yo he dicho que ese guión... ¡No, vamos! Ese guión ya lo conocemos. Entonces usted me va a decir que es culpable de todo lo que se le dice. No le he preguntado eso. Entonces, pregúnteme, pregúnteme por el principio, lo dicho por un corroborador, ¿ya tiene que ser de ley? ¿Hace cuánto tiempo estamos? Villanueva dice. ¿Por qué no presentan el chat donde está la fiscal Benavides, que dicen que es la cabeza de la red criminal, diciéndole, oye ya Villanueva, habla con tal bloque parlamentario? ¿Qué le parece si no hablamos ya de Villanueva, sino de lo que ha declarado Garrido Leca? Y tenemos todavía un extracto más de la entrevista. Cuando él señala textualmente, ya no estoy hablando de Villanueva, en vivo, a través de RPP, Rafael Vela me presentó a Patricia Benavides. ¿Quieres escucharlo? Textualmente. Aquí está Garrido Leca. He sido investigado siete veces por el Ministerio Público, siete. Y en todas ellas ha concluido en que no hay lugar a formular denuncia. Salvo la última, que es esta acusación en la que está metido todo el liderazgo del partido de prisa peruano, o sorpresa, por algo de la campaña, una supuesta declaración de la campaña del 2006. Muy bien. Rafael Vela me presentó a Patricia Benavides. Lo ha dicho textualmente Hernán Garrioleta. Sí, sí lo escuché. Correcto. ¿Usted le cree, me imagino? Yo no tengo por qué creer o no creer. Le pregunto. Él lo dice. Él lo dice. Rafael Vela ha dicho que no fue así. Ah, ya, pues está bien, pues yo no soy su confesor de Hernán Garrido. Está bien, pero me entiende que hay versiones que hay que contrastar. Es un dicho con otro. Así es. Contrastar. Contrastar. Corroborar. Son sustantivos que no los utilizamos. Y el propio señor Garrido Leca ha reconocido que ha tenido varias investigaciones que enfrentar. ¿Hasta cuándo vamos a estar con Villanueva, dice? Pero, que yo sepa todas las investigaciones que están vinculadas a Villanueva. Hoy día todos los juristas, y que no tienen nada que ver con el APRA, ya, porque parece que los apristas no podemos reunirnos, no podemos asesorar, no podemos hacer defensas, somos leprosos. Ok, eso es un tema de hace 100 años, vamos a cumplir 100 años en mayo, ya, y ese es un tema. Los apristas no, puede ser cualquiera. El señor Gorriti se puede reunir con Rosa María Palacios, con Cateriano, pero los apristas, oh, horror, ¿cómo se reúnen? Pero mire, voy a lo siguiente, este es un guión, vuelvo a repetirle, ya usado anteriormente, y que lo conocemos. Y hay un, ¿sabe qué? ¿Un guión de quién? ¿Sabe qué? De IDL, ¿ya? De IDL, de sus satélites, que van... O sea, la fiscalía obedece a IDL. Oh, por favor. No, le pregunto. Y cómo, a ver, ¿cómo cree usted que hoy día los videos del allanamiento, donde sumilla gente, yo he visto el abogado que no conozco, a su hijo preocupado viendo, se filma. ¿Quién filma? La Diviag. ¿Quién pasa eso a los medios? La Diviag. Pero IDL, entonces, dispone a la fiscalía que investigue y que acuse sin pruebas al Partido de la Comisión. Bueno, yo la catalogo, usted es una periodista inteligente, y yo creo que las experiencias que hemos vivido desde el 2019, que la conozco a usted, IDL tiene una intromisión, una intromisión, y en su SEC, ¿quiere que le dé una? Sí, por favor. Alan García vino cuarenta y tantas veces acá a rendir sus manifestaciones a la fiscalía, ¿ya? En una de esas, lo acompañamos a la avenida Bancai, y el fiscal Domingo Pérez le dice, mire, doctor, no va a haber diligencia porque va a salir una noticia criminal. Entonces, mejor, pues pongamos, el presidente sale y me dice, una noticia, a ver, chequé, no sé, y en eso sale la famosa conferencia, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de la conferencia donde el señor Borritti decía, hemos recibido de la caja 2, y que sabíamos que era de la caja 2? ¿En qué quedó todo eso, Mávila, cuatro años después? ¿Y por qué cree que tiene el equipo especial una ojeriza con el partido de Apresta? Cuando vemos investigaciones similares, en el caso Keiko Fujimori, en el caso Vladimir Serrón, en el caso, en fin, prácticamente de todos los partidos políticos. No, es que hay un error, no es del equipo especial, yo creo que es un equipo, digamos, sí especial, pero no es de la fiscalía, que se hartó de postular en política, que no tuvo suerte en la política, que tuvieron su máxima expresión con Susana Villarán, que terminó declarando que había comido con 4 millones de dólares, y que han decidido no formar un partido, que bueno fuera para la salud democrática del Perú. Se han dado cuenta que mucho más poder que un periódico, que un medio, que un programa, que un partido, es tener la fiscalía. ¿Por qué cree que se rasgan las vestiduras para tener la JNJ, tal fiscal, para que esté esta fiscal y no la otra? Y ese guión. Merino, que no lo conocía el Perú, no sabía de su existencia, el señor Merino, el congresista, pasó a ser el peruano más repudiado en 24 horas. Y cuando fue electo Zagasti, de la misma manera, método y procedimiento que Merino, él no era golpista, pero Merino sí, y era un leproso. Y pobre de aquel que tenía una foto con Merino. Esto es un guión repetido. Fíjese usted que en algo parece que estamos de acuerdo. Me alegro mucho. Detrás del tema de la Junta, de elegir, de colocar a los integrantes de la Junta, hay intereses políticos. Estamos de acuerdo en eso. No debería haber. Bueno, pero hay. Es nuestra realidad y hay que admitirla. Sí, desde hace 4 años se terminó la política, la fiscalía y la judicialización de los problemas políticos, sí. Y que se quieren desaparecer a los partidos, sí. ¿Cuántos años tiene el tema de Keiko Fujimori? Ahora, permíteme. Sí, yo entiendo. Ha pasado mucho tiempo. Pero bueno, vamos, estamos ya en control de la acusación y van a ir a juicio. ¿Hasta donde dice? ¿Después de cuántos años? Está bien. ¿Después de cuántos años? Son casos complejos. ¿Cuántas carpetas devueltas? Con una pandemia de por medio. No nos olvidemos. ¿Cuántas veces devueltas las carpetas mal confeccionadas a Domingo Pérez? Bueno, pero partimos, a ver, en medio de nuestras discrepancias, señor Pinedo, hemos encontrado que hay un punto en común. Hay intereses políticos detrás de colocar o de las designaciones de cómo finalmente se consiguen votos o se consigue apoyo para colocar a tal o cual impuestos claves de la administración de justicia. Para manejar y poder acusar, manejar. Pues sucede, sucede que uno de los integrantes claves en la Junta que permitió el acceso o finalmente la puntuación que le permitió a la señora Patricia Benavides asumir como fiscal de la Nación, fue gracias al porcentaje que le ofreció en la entrevista personal el señor Guillermo Donberri, el doctor Guillermo Donberri, quien ha ejercido cargos importantes durante el gobierno del señor Fujimori y durante el gobierno del señor Alan García. ¿Podría haber allí algún vínculo? Le pregunto. Hoy día ha sacado... No, estoy afirmando. Le pregunto. La Junta ha sacado un comunicado que ha echado por tierra, pobrecitos, del esfuerzo de la mañana, ¿no? Hernán Garrido ha disuadido a los miembros y creo que sería bueno leer, por lo menos el primer párrafo del comunicado, la Junta Nacional de Justicia reitera, reafirma que sus decisiones no son influenciables y que de todas maneras se someten a una investigación, pero ellos reconocen y aseguran y afirman que no son influenciables. Claro, hay un concurso, pero el puntaje... Maratónicamente, nunca he visto una teoría fiscal durar tan poco. Ese puntaje que ella necesitaba para ser fiscal en la entrevista, que quedaba bastante a criterio, más allá de los exámenes de conocimientos, ahí donde se podía darle una manito a la doctora Benavides... Tom Berry no fue funcionario, van a decir ya el compañero Tom Berry. Tom Berry fue un independiente profesional que fue escogido siendo jurado Richard Weck. El presidente García, justamente para que no digan que politizaba, era a las reguladoras, ¿cierto? Sí, claro. Ya, entonces nombró una comisión de peruanos, que no tienen nada que ver con el APRA ni con Alan García, que la preside a Richard Weck. Si caemos en la convención de que Richard Weck es un personaje y un técnico de primera línea. Y ellos hicieron la elección, Mávila. Y así fue elegido cada presidente de supervisora. Así que decir a Richard Weck... Ahora yo me encuentro con el señor Tom Berry en la esquina, me decir, ahí está la prueba, ¿no? Son los apristas, estamos metidos en todo sitio. Yo creí que mi partido estaba en mala situación, pero veo que está en muy buena situación y bien colocado. Yo no diría que esta es una buena situación, pero si usted lo interpreta así... No, parece, parece, parece. Es el guión que nos presenta. Pero nunca he visto una teoría fiscal derrumbarse en 24 horas, como diría, ¿no? Se ha derrumbado inmediatamente. El poderosísimo Hernán Garrido es desmentido por la Junta Nacional de Justicia diciendo que nosotros no nos dejamos influenciar por nadie. Si se ha derrumbado, entonces, ningún problema. Ningún problema. Se pasará la página en unos días más. No, que se investiguen, investigarán y seguirá esta planadora hasta que los peruanos se den cuenta. Si de algo me alegro, si usted se acordaba, cuando yo venía acá a defender a mi amigo Alan García, éramos los apristas los que reclamábamos y nadie más. Ahora me alegro, ¿sabe? Se lo digo sinceramente y sin burlas y nada, que son muchos más peruanos que se dan cuenta que esta situación va a llevar al Perú al hecatombe. Porque es un grupo que quiere imponerse, que no hagan elecciones, pero nos quieren decidir quién debe ser presidente, qué se debe enseñar en los colegios, cómo debemos votar, cómo debemos organizar los partidos. Precisamente, ¿y quién es el líder del grupo? Los que están en todas estas medidas, IDL, yo se lo digo, Gustavo Gorriti, IDL. Muy bien, muy bien, me quedo con eso, señor Peñón. Muchas gracias, María, por la invitación. Gracias por estar como siempre, como siempre, asistir cada vez que lo hemos convocado. Muchas gracias. Pues bien, vamos a presentar ahora...